Último partido de Alfredo Arias en el Deportivo Cali, no se rinde, Deportivo Cali prepara en silencio el plan para buscar la remontada ante el Tolima, hola, sean bienvenidos a las Depor Cali News Último partido de Alfredo Arias en el Deportivo Cali, Opinión, probablemente el próximo usado sea el último partido de Alfredo Arias en el Deportivo Cali en caso de que no remonte la serie contra Deportivo Cali La eliminación en Copas Americanas en la posterior eliminación de los cuartos de final del Liga Pet Play 2021, en tal caso de que no se remonte en el terreno local, será la gota que rehusará la Copa en el proceso Alfredo Arias en el cuadro de su carrera Lo que empezó con un juego vicioso y atractivo no solo para los hinchas del Cali sino también para los hinchas del fútbol colombiano, se han ido complicando debido a los resultados negativos que ha conseguido el técnico uruguayo al mando del Deportivo Cali Y es que su continuidad está en veremos debido a sus fuertes y complicados resultados, con conciencia de algunos de los dos partidos por el Copa de Puerto Tolima Primero cayó eliminado estrepitosamente en la Copa estadounidense por un resultado de 3-0 y ahora tiene el mismo resultado en contra ante el mismo rival Algo que también molesta a la hinchada es que el propio director técnico del equipo no tiene confianza en sus jugadores Una vez que terminó el partido de la Copa suba mercando ante el Lima, la estrategia declaró lo siguiente Nosotros estábamos eliminados desde Joaquín, declaración que no cayó tan bien en el equipo y sus hinchas Si hay algo más que encontrar del profesor Alfredo Ares que no podrá estar en el banquillo de su equipo debido a que recibió 3 fichas de sanción Tras su expulsión ante Millonarios donde su equipo cayó 3 coles por 1 de visitante Para la institución Azucarazón, pare las cosas que juegan en contra u otra, tiene a favor pero no sabe aprovechar El equipo Alfredo Ares podrá tomar ventaja del desgaste que trae el cuadro pijado tras empatar 1-1 con Talleres de Córdoba en la Copa Subamericana Pero claramente el Deportivo Cali no supo aprovechar el desgaste físico que traía el Deportes Solima en el partido de día Donde terminó cayendo 3 goles por 0 El sábado el de Techa Ruba tendrá que aplicar la frase Es ahora o nunca, su continuidad depende del remontaje de la serie ante el Deportes Solima Cosa que no parece nada fácil, pues el resultado en contra es complicado de remontar Porque prácticamente el equipo tendrá que hacer un partido perfecto Si, como lo acaban de escuchar gente, Alfredo Ares ya en las horas contadas Ya no le quedan días sino horas contadas de no... Bueno, puede ganar el sábado 1-2-0 Pero de no remontar la serie, pues no sé si... Bueno, también dice perder por penaltis Chao, apague y vámonos Y otra noticia también, otra noticia también para calcar El técnico de la América lo tiene mucho más fácil porque Había perdido 2-1 contra Millonarios en el Pascual Pero había perdido los dos primeros partidos de la Libertadores También fue destituido Entonces no hay nada asegurado Y en la América se estaba barajando Osorio Pero Osorio cuesta, cuesta plata Y pues Brasil le ofrece mucho más plata De lo que le va a ofrecer seguramente América Pues ya centrándonos en el técnico del Cali Pues para mí así, así pues gane Pues pase pues Yo diría bueno, hasta donde llegue Será recibido gracias por estar en estos Podría ser su parte número 50 y todo Y se va con el Cali Ya ver, por lo menos no pensar en un técnico extranjero Lo dudo, aunque tiene que ser uno muy bueno para decir Bueno, este podría dar Pero también se podría pensar en un local Para mí me gustaría que por lo menos Si Alexi García pues no sigue más en la idea Pues contratarlo Alexi García para mí es de los mejores técnicos Aunque los títulos no los respaldes De los mejores técnicos Que yo digo que para mí es para la institución Verde Blanco Sino traer el El pecoso caso El último Que hago campeón al Deportivo Que en el 2015 Que haga redundancia Los únicos dos títulos Que tienen ligas con el Deporto de Cali ¿Por qué no? Volver a traer y decir Bueno, intentarlo ver otra vez O ya mirar con otro técnico local A ver O contratar a Juan Cruz Real ¿Por qué no? Si ya estuve en América pues Listo Gracias por ahí estar en América Lo contratamos para el Cali Porque tiene un título Y sacó a la América el campeón Entonces se podría también Traer a Juan Cruz Real ¿Por qué no? A Juan Cruz Real Que tiene cosas buenas Hay que ver como Como el Cali soluciona Todo este tema Y ya veremos Pues En el tiempo de traspaso Ver como el Cali Hace sus movimientos Que sucede Yo se los traigo Traer todas las noticias Y ahora sí Vamos para la siguiente noticia Bueno gente Pues no se pudo escuchar Pero vamos a leer la noticia En una semana En la que se habla De la Liga Campeón Campeón y Copa Libertadores Deportivo Cali en silencio Ha venido trabajando En su sede deportiva Para ultimar detalles Con miras Al juego del Sao Enfrente del Tolima Los azucareros Que pierden la serie De cuartos de final 0-3 Con los pijados Necesitan remontar Ese marcador Para aspirar A avanzar a semifinales De la Liga Ni el cuerpo técnico Ni los jugadores Han atendido A la prensa Esta semana Larga Priorizando el trabajo Que se les permite Derrotar A un dificilero Como el Tolima La única baja Para este compromiso Será la de Carlos Robles Expulsado en el duelo De Ida De juego En Ibagué Jorge Arias Quien sufrió Una grave lesión Que lo tendrá Varios meses Alejado de las canchas Del resto El técnico El feudal Es sin disponible A los demás Miembros De la plantilla Una posible nómina En el deporte Cali Entre el Tolima Será Guillermo Amores En el arco En defensa Estarán Juan Camilo Angulo Hernán Menose Eduardo Caicedo Darwin Andrade O Keane Velasco En la mitad del campo Si Andrés Colorado Está en plenamente recuperado Será titular al lado De Johan Valencia El técnico Para jugar Con un enganche Que sería Gastón Rodríguez Para dejar arriba John Vázquez Marco Pérez Ángelo Rodríguez Otra opción Es que el técnico Se la juegue Con un volante De marca Para arriesgar más En el ataque Con un jugador Como Jason Tolosa El peronama No es fácil Pero el deporte Cali Le pone fe A su vuelo El sábado Ante el Tolima Bueno gente Pues como ven Escuchando el Cali No hizo rueda De prensa Ni nada Porque Está pensando En la remontada El Cali Obvio tiene fe Desde aquí Pues los hinchas caliños Queremos apoyar a muerte El Cali Y yo digo que si se puede Tenemos Una poquita Un poquito margen De error Para decir Si la cagamos Pues no importa Pero terminamos Con las botas puestas No decir como que no Salir y perder Otra del partido No hay que ganar Hay que ganar Como sea Si hay que jugar Con tres defensas Si quiera con dos Y tener medio campo Ahí lleno Y meter toda la carne A la suerte En minuto uno Vamos a ganarle A Tolima Y lo vamos a remontar Y vamos a dar Todos con la boca Cállate así Así Cali en semifinales Y el que se venga Lo arrollamos El que se venga Lo arrollamos Porque el Cali Confía en plenitud Ahora es ganarle Con garra Van a poner Lo que tenemos Los hombres Los pelotas Para poder Ganar este Jodido partido Que tenemos Una adversidad De tres goles por cero Yo sé que el Cali puede Y Gente Pues hemos llegado Al final De estas noticias No olvides Como siempre Like, comentario Suscripción Envíenme Twitter Instagram YouTube Twitch Todo acá abajo En la parte De la descripción De este video No olvides Como siempre De la campanita Para que YouTube Te notifican Cuando se suba un video nuevo Y gente pues Cuanto más te suscribas A este canal Yo más subo contenido Como el que estoy subiendo Ahora Y nos encontraremos Para un próximo video Adiós Chau